Música Música Soy nina das naga maiko, venca em pisoca Soy nina das naga maiko, venca por novinas 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 ¡Ajde, lazo, pícna, 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 pero pícna, ¡ayde, púshai, púshai! ¡Ajde, pícna, 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 píc ¡Gracias! 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 Morico 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 ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¡Ya! ¿Se acuerdan? ¿Iniña? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? ¿Qué es lo otro? ¿Ena Curryr? ¿Se acuerdan? ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!